Hola amigos, soy Sergio Oliveira Eduardo Vargas, Sergio ¿Cómo estás? Bien, que bueno, oye el otro día platicábamos sobre los autos que se devalúan más que otros, para ti es muy importante, tu coche no pierde tanto valor Claro, pues ya ves que viene como estas épocas de navidad y eso es cuando hay más lanita para poder comprar otro carro, cambiar el carro, pero siempre esta, que carro comprar, porque haces que en 1 o 2 años, cuanto le vas a perder, si es para mi es un tema muy... Mira, es un muy buen tema por supuesto, y en general los coches que menos pierdes dinero son los más vendidos, entonces tu ves la lista de los... ¿Cómo saber? ¿Cómo sé yo? Porque en la calle ves carros y carros y carros, obviamente te das una idea, pero... Si, no, el termómetro de ahí, yo, es que ese casi no veo en la calle, no es un termómetro válido, porque a lo mejor tu vives junto de 3 o 4 personas que tienen un determinado coche, que no esta entre los más vendidos, pero tu los ves muy seguidos, como son 3 o 4, son colores diferentes y pasan ahora diferentes, tu crees que son muchos y al revés también puede pasar, o sea que por tus rumbos no hayan determinados coches y piensas que no hay ninguno y se vende mucho, la forma de saber es, hay 2 asociaciones en México que publican a cada mes la lista de los autos más vendidos en el país, una es AMDA, A-M-D-A, es la asociación mexicana de los distribuidores de automotores y la otra es AMIA, la asociación mexicana de la industria automotriz, a cada mes se publica la lista de los 10 más vendidos en México, intentando hacer memoria, hoy, o sea los 10 autos más vendidos en México en noviembre de, bueno no noviembre porque no están los números, a octubre de 2015 está el Chevrolet Taveo en primer lugar, el Nissan Zuro en segundo, el Nissan Versa en tercero, el Volkswagen Vento en cuarto, el Spark en quinto, el nuevo Jetta en sexto, el Sentra en séptimo, las Taquitas en octavo, que estuvo el Matiz, pero el Matiz ya no está a la venta, entonces a lo mejor va a entrar la Chevrolet Trax en lugar del Matiz, y no me acuerdo cual es el otro, pero bueno insisto entren a esos sites y ahí está la lista de los demás vendidos, esos, los coches más populares son los que menos valor de reventa, pierdes. Pero no quiere decir que sean los mejores, porque está el Aveo ahí y ya sabemos que al Aveo le corres, no? Si, está muy lejos, ni el Aveo ni el Sur son los mejores coches, el Sur es mejor que el Aveo, aunque sea igual de inseguro, hay mucha gente que piensa que el Sur es un mal coche porque es inseguro, no, es inseguro porque es un diseño viejo, pero el Sur por ejemplo se maneja mejor que un Sentra nuevo, el Sur tiene suspensión trasera independiente, cosa que prácticamente ningún coche, el Civic por ejemplo, que es un coche mucho más alabado etcétera y nadie dice que es malo, ni inseguro, la primera generación del Civic con suspensión trasera independiente es del 2016 y el Sur ya lo traía en los años 90, o sea, entonces el Sur era un muy buen coche en su época, el problema es que Nissan para hacerlo competitivo lo tuvo que desnudar, quitó barras estabilizadoras, barras de protección lateral, en fin muchas cosas, el coche se hizo más ligero, más fácil, más barato y obviamente mucho más inseguro de lo que era, pero el manejo del Sur es bueno y el Aveo es inseguro y el manejo es malo, además el Sur es durable y el Aveo no, entonces paréntesis hecho para Sur y Aveo, esos coches en general son los que menos, repito esos 10 autos más vendidos, son los que menos depreciación tienen, luego, los que más depreciación tienen son los de lujo, mientras más caro un coche, más pierdes dinero con ellos, si compras hoy un Rolls Royce de 6 millones de pesos, probablemente vas a perder en el primer año 40, 45% del precio, del valor, o sea, es así de drástico entre más premio, más pierdes, entre más caro, más pierdes dinero y esa regla es válida incluso para los no premium, o sea, vas a perder más dinero con un Passat de 450 mil pesos, que con un Vento de 200 mil pesos, o sea, mientras más caro el coche, más vas a perder dinero, hay mucha gente que piensa que no, o sea, gente que siempre, apenas le ajusto para comprar un coche modesto, un Spark, un Vento, un Versa, y dices, bueno, es que si algún día yo mejor financieramente puedo comprar un Honda A, por ya de una categoría, ya voy a perder menos, no, es al revés, va a perder más, o sea, tú cuando decides pagar más por un coche, la decisión se debe a, quiero tener más estatus, quiero tener más potencia, más espacio, más equipo, cualquiera de esas cosas, pero vas a perder más dinero La decisión básica para comprar un carro, radica más en el precio, aquí en México, o que te guste, yo creo que es el precio, ¿no? Sí, en México es el precio, sí, precio y financiamiento, en ese orden. ¿Quién da mejor financiamiento, por cierto? Nissan. Es el rey del... Sí, sí, Nissan por eso tiene alrededor de 27% del mercado, Nissan incluso el año pasado empezó con una estrategia de financiamiento muy agresiva, que te otorga financiamiento incluso si no eres sujeto de crédito, entonces, por ejemplo, gente que tiene su puestito en el tianguis, que a lo mejor ni siquiera está dado de alta en Hacienda y eso, pero tiene un buen nivel de ingresos Pero no tiene como comprobarlo, mucha gente le pasa, no tiene como comprobar ingresos, pero ganan mucho dinero, ¿no? Y Nissan empezó con un programa específico, pero ya ha colocado 5 mil créditos, bajo esa, digamos especialidad, y el índice de dinar de implencia, o sea, de no pago, es el menor de toda la industria. Sí. Esa es la gente que mejor paga, es la gente que no puede comprobar ingresos. Claro. Entonces, Nissan es el que mejor tiene financiamiento, seguido de General Motors, seguido de Volkswagen, en ese orden, y son los tres mayores vendedores de autos. Entonces, que me meto al internet, busco la lista de los más vendidos. De los 10 más vendidos. Y ya, si lo que a mí me interesa es no perderle mucho el precio. Sí. Ahora, cuando ves coches similares, ahí empiezas a encontrar algunas diferencias también entre marcas. Por ejemplo, mencioné ahorita un Honda Accord, no sé, vas a gastar, digamos, 400 mil pesos, ya que eres un coche de un nivel un poquito mejor, y eso, y estás entre un Honda Accord, un Mazda 6, un Passat, un Fusion, etc. Dentro de esos, que cuesta más o menos lo mismo, vas a encontrar el mejor valor de reventa en los japoneses. Honda en primer lugar. Prácticamente todos los vehículos de Honda tienen mejor reventa que casi todos los de otras marcas. Entonces, hay mucha gente que dice, es que quiero comprar un coche 2008, 2010, y me hacen preguntas por internet. Oye, ¿cuál me compro? Altima o no sé, un Avenger. No, no, no compres el Avenger, mejor comprarte un Axel. Es que el Accord es muy caro. Es caro por algún motivo, es caro porque vale. Honda tiene como marca el mayor nivel de fidelidad de los clientes en México. O sea, el que tiene un Honda, quiere comprar otro Honda. Ninguna otra marca en México tiene el nivel de fidelidad que tiene Honda. Entonces, eso hace con que el valor de reventa de los Honda, cuando los comparas con vehículos en la, por ejemplo, un Toyota Camry o un Nissan Altima, es muy parecido a un Accord. Pero el valor de reventa de Honda es mejor. Mejor que el de Nissan, mejor que el de Toyota. A pesar de que no vende tanto. Es que mira, yo digo que si lo tienen que cuidar porque, pues vale una lana un carro, no es cosa pequeña. Entonces, a veces no se fija uno, y ya cuando lo vas a vender a los tres años, o a los cuatro, o a los cinco, o al tiempo que sea, si es muy sustancial. Pueden ser hasta cincuenta mil, sesenta mil, setenta mil pesos, y que solamente por escoger bien, te los ahorras, te los guardas. Mejor te los gastas, no? Si, si. Pasa eso. Lo que siento que no debes dejar que te afecte en tu decisión de compra, es poner la reventa sobre, por ejemplo, seguridad. Porque pensando en, ah no, es que el Aveo es el más vendido, y el Versa está en tercer lugar, significa que el Aveo se va a revender mejor, y voy a ganar tal vez diez mil pesos más revendiendo allá. Pero con el Versa, tú tienes más posibilidad de estar vivo para revender tu coche que con el Aveo. seguro. Entonces, hay que entender esas prioridades, checar la seguridad. Seguridad es lo primero que deberías ver, no? No solo por ti, o sea, por ti, por tu familia, tus hijos, tu esposa, etcétera, no? Eso es lo primero. Una vez que encuentras autos que adentro de esos segmentos son equivalentes de seguridad a la mayoría, si hay uno que es un poquito más seguro, mejor ve por ese, pero si ese coche es un poquito más seguro, dices, es un poquito más seguro nada más, pero la reventa en mi imagen. Les voy a dar un ejemplo, la Ford EcoSport. La EcoSport es la más segura de su segmento cuando hablamos de las SUVs compactas básicas. Es más segura que la Renault Duster, que la Chevrolet Trax, que prácticamente todas las que están en ese segmento, tiene seis bolsas de aire contra dos de la mayoría de las demás. La Trax creo que incluso tiene versiones con una sola bolsa, no estoy 100% seguro, pero creo que sí. Entonces ahí tú dices, pero la EcoSport no se revende tan bien como la Trax, entonces mejor voy a comprar la Trax, híjole, mejor cómprate la otra. Pero cuando ya vas a versiones más arriba, cuando ya estás alrededor de los 300 mil pesos, que la EcoSport sigue teniendo seis bolsas, pero ya encuentras seis bolsas en otra, como una Vitara o una Mazda y eso, la Mazda o la Suzuki va a tener mejor reventa que la EcoSport, ¿sabes? Entonces tienes que mirar siempre, por eso es importante estudiar a dónde vas a comprar qué tipo de coche e intentar ir haciendo esos análisis. Seguridad primero, en segundo lugar la reventa. Entonces digamos, yo encuentro un carro con dos bolsas de aire y este carro con dos bolsas de aire, entonces ya me fijo cuál me va a convencer. Exacto. Porque realmente hay veces que, pues sí me gusta este, más o menos este, pues más o menos con cualquiera de los dos. Sí. Pero con este pierdo menos. Va, en general la decisión entre los dos, cuál tiene mejor reventa es, en primer lugar cuál es el más vendido y en segundo cuál es el más durable. Y durable en la percepción de la gente, porque tú puedes tener, por ejemplo, el Peugeot 301, es un coche muy durable, pero la gente cree, sobre todo en México, que Peugeot no es durable. Entonces, la reventa del Peugeot es mala, ¿no? Aun cuando el Peugeot 301 es un mejor coche que, por ejemplo, el Volkswagen Vento, Volkswagen tiene mucho prestigio de durabilidad, etc., prestigio adquirido con el V8, más que nada. Y Peugeot no, Peugeot al revés. Entonces, puedes tener coches equivalentes de seguridad, incluso mejores, como en el caso del Peugeot, cuando el Vento, el Peugeot diésel, es un coche mucho mejor que el Vento diésel, más sólido, más firme, mejor manejo, no tiene ruidos interiores, tú lo percibes mejor. Pero el mercado no lo percibe así, entonces, a la hora de la reventa, va a ser mejor el Volkswagen que el Peugeot. Entonces, es ese balance, entre una vez equilibrada seguridad, buscas mayor número de ventas. Y luego, muy cerca, cuál es la marca que tiene más prestigio de durabilidad. Si, es que no es un tema menor, porque ¿cuántas veces compramos carros en nuestra vida? ¿Cuántas? O sea, a lo largo de tu vida, no son muchas, entonces, si échenle una pensada, quédense ahí, búsquenla en el internet. Así es. Sergio, gracias otra vez. Gracias a ti Eduardo. Nos vemos. Adiós. Oye Eduardo, ¿cuál es el mejor lugar para comprar y vender autos usados en internet? Mira, está la página de ticsus.com, es la mejor porque, si tú quieres vender tu carro, es de las poquitas que ya quedan, que es gratis. O sea, los demás ya cobran. Casi todo el mundo ya cobra, ese es gratis, 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 si republicas, pones y eso es gratis, y mucha gente lo ve. Ticsus.com. Ticsus.com. Bueno, ahí está.